Hola a todos, un saludo desde el canal 24 horas. Abrimos esta ventana con mi canal de YouTube para hablar de la crisis de Ucrania. No sé cómo lo estáis viendo, mucha gente dice que de alguna manera es un pulso de Rusia que está intentando que Ucrania no entre en la OTAN. Es un pulso de Rusia para la conclusión de ese segundo gasoducto que quiere que pase por el Mar Negro y evitar así territorio ucraniano. Que es un aviso a navegantes también a otros países como puede ser Polonia o las repúblicas bálticas que son precisamente los más interesados en que haya una intervención y en que alguien pare los pies a ese afán expansionista de Rusia y de Vladimir Putin, de esa gran Rusia. ¿Qué está ocurriendo en el escenario geopolítico? Por una parte la Unión Europea con Emmanuel Macron que está adquiriendo ese protagonismo como mediador con Putin, también con Zelensky, con el presidente ucraniano, están intentando rebajar la tensión. Es verdad que ha habido un despliegue de tropas tanto en el lado ruso como en el lado ucraniano. La OTAN ha enviado efectivos, ya sabemos también esa fragata española. Estados Unidos, Joe Biden en las últimas horas ha hecho un anuncio diciendo que va a enviar tropas pero tampoco tantas. Un poco el mensaje que se está intentando mandar es todos estamos preparados para una escalada militar pero en el fondo a nadie le interesa. Vamos a ver hasta dónde llega este órdago. De momento como decimos se está imponiendo la diplomacia y se está de alguna manera tranquilizando esos ánimos respecto a la escalada militar de los últimos días. Hay también quien dice que Vladimir Putin está ganando tiempo porque esa intervención militar o esa posible invasión de Ucrania no se produciría hasta mediados de febrero cuando concluyan los fuegos de invierno de Pekín. No quieren amistarse con China que es uno de sus posibles aliados a nivel internacional. En definitiva yo creo sinceramente y espero que todo esto quede al final en una tensión y no en una guerra que nadie desea. Pero claro, ¿qué solución se puede buscar? De momento la Unión Europea yo creo que está haciendo algo inteligente. Sabéis que Europa depende enormemente del gas que viene de Rusia y se está abriendo ahora a otros mercados. Está en contacto Bruselas con mercados centroasiáticos, del norte de África, también con países árabes para intentar buscar suministros alternativos a Rusia. Desde luego lo que también tengo muy claro es que Vladimir Putin no se va a rendir ni mucho menos en ese afán expansionista o en esa enemistad histórica ya con Ucrania. A los ucranianos Zelensky lo que les dice es intentar calmar los ánimos, que no entren en pánico, que parece que se puede retrasar o incluso que puede no haber esa intervención militar. Pero por un momento poneros en la piel de los ciudadanos de Ucrania que están viendo cómo se está militarizando su país por ambos bandos, digamos, y que desde luego no pierden de vista ni mucho menos los movimientos de los rusos. El mensaje es claro, tanto de la OTAN como de la Unión Europea como de Estados Unidos. El mensaje es firme. Están preparadas las sanciones económicas, estamos preparados para una posible intervención militar en caso de que Rusia invada Ucrania. Pero es algo que nadie desea. ¿Creéis que finalmente se va a producir o no esa invasión? ¿Qué movimientos creéis que va a pasar a partir de ahora? Todo el mundo está mirando al Kremlin pendientes del próximo movimiento de Vladimir Putin.